Este es el recuerdo de la presentación del equipo Gran Canario en acto íntimo celebrado en la sede del club en agosto de 1984. Y estas son imágenes del último ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas esa misma temporada a Primera División. El equipo amarillo empató al Castilla en el Santiago Bernabéu a falta de varias jornadas para el final y alcanzó la máxima categoría. Roque Olsen dirigía a la Unión Deportiva Las Palmas y recibió la felicitación de Miguel Muñoz, entonces seleccionador nacional. Pascual Calabui recogió la excepcional anécdota con sonido directo. Roque Olsen y Miguel Muñoz, dos entrenadores que han sido de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Se deja creer a través del tiempo este equipo? Hombre, sí, yo iba a decir que Muñoz, por ejemplo, es al revés que el huevo, porque él es blanco por dentro y amarillo por fuera. A la llegada del equipo amarillo en el aeropuerto de Gran Canaria, Olsen, todo un símbolo en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, fue paseado a hombro. En aquella temporada, la Unión Deportiva Las Palmas batió récord de puntos y positivos. La situación de la Unión Deportiva Las Palmas Además, ha relanzado, además en tiempo de carnaval, la ilusión del aficionado Gran Canario, cuyas especialísimas emociones siempre tienen que ver con los resultados, y en este caso, con la buena nueva del liderato. Hoy, Las Palmas de Gran Canaria amaneció especialmente sonriente. Hemos jugado dos veces aquí en el estadio insular, con el...